¡No, Pumas! Es loca. Es loca. Pumas, ven acá. ¡Pumas! Oigan, esperen, el copyright. Baby, ponga para MLE en un momento. Se respira en la Navidad, ¿la huelen? Oigan, bienvenidos al Vlogmas número 2. Sí, perdón, fallé. ¿Cómo se saluda al Vlogmas? ¿Cómo se saluda al Vlogmas? Se dice como... ¡Bienvenidos a otro Vlogmas! ¡Ahí sí! ¡Más! Ok. ¡Bienvenidos a otro Vlogmas! ¿No terminan ese? Ahora sí. Más. ¡Today! Oigan, estoy muy emocionada porque hoy la vamos a dar toda con unas fotos. Van a venir a maquillarme, a peinarme. Van a venir también un chico que es fotógrafo. Y vamos a sacar fruticos que, pues según en mi cabeza, son lindas. Vamos a ver cómo quedan. Pero antes, yo quiero contarles que, bueno, no nos pudimos hacer compras de Navidad. Dentro de las compras, compramos... Comprar. De comprar. Un... ¿Cómo se llama eso? Una fuente de chocolate. Y... Rocío es una niña chiquita. ¿Qué quiere que lo abra? ¡Érica! ¡Ábralo, Érico! Entonces, aquí está la fuente. Y empecé a abrirle y digo, ¿me ibas a grabar? Entonces, aquí estoy grabando. Vamos a grabar. Baby, ¿me graba? ¿Cómo será esto? Miren, esta fue la que compramos. Es chiquita. Pero, pues, ajá. Yo creo que para nosotros es más que suficiente. ¿No estábamos fit? Vale. Yo sí. ¿A ver el gordo? Uy, no. Erika no puede comer. ¿Y tu barriga? ¿Muestramos tu barriga? No, no, no. No quiero humillarlos con mis súper cuadraditos. Ajá. Chan, 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 chan. Es roja. No combina con la casa. Hay que devolverla. Hay que botarla. Rocío, estrenémosla. ¿Y hay que lavarlo primero? Sí. ¿Pero tú alguna vez has usado alguna cosa de estas? Voy a mostrarla. Rocío me dice que no muestra eso. No. No, Santiago. Le digo, ¿y malo haces, Santiago? No. Rocío, ¿y qué está por allá todo ese desorden? Oh, Dios. ¿Qué le muestra, Rocío? El reguero. Ah, vamos a hacer close nest. No, qué malo, Santiago. Recién terminamos de almorzar. Pero bueno, ya. Rocío nos va a hacer el favor de echarle una ajuagadita y la prendemos y derretimos el chocolate. ¿No trae instrucciones? Dice así, claro que sí. Mira, aquí dice. Elaborado en acero inoxidable. Fácil de usar. Elaborado en acero. Inoxidable. ¿No trae instrucciones? No. ¿La rampa? ¿No se pone más abajo? Es que yo pensé que el chocolate iba en lo rojo. Yo también. ¿Puedo haber metido? No, no, no. Se pone ahí y el mismo acoso lo sube y lo baja por las... Y lo escumben. Está frío. Ve, 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 porque acabo de conectarlo. ¡Ah! Yo quiero comérmelo. Ni pibis. Aquí, aquí, aquí. Aquí se ve como una piscinita, así la ven. A ver, espérate, enfoca. ¡Ay, ay, ay, ay! ¿Ya se restió? Sí, lo prendemos así. ¡Ah! Lo máximo, a ver. ¿Se activó? ¿Sí? A ver. ¡Ahí va! ¡Ahorita borrado! ¡Ah! ¡Qué emoción! ¡Qué emoción! Pero si es muy poquita, no la logra. Sí, es suficiente para que... Ah, pero echémosle así prendido. Así él va regando. Va sumando, se quiere. Sí. Ok. ¿Estás echando? Estás echando. ¡Ay, tengo ahí! ¡Ay, qué emoción! ¡Tengo la botella de chocolate, mamá! Estoy triunfando. ¡Qué emoción! Mira, están buscando acá. ¡Ay, sí! ¡Ay, qué emoción! Tócame, Tania, más. No, mi puente. Ahí está, ahí está. Me quema más. Pero funciona, mi amor. No se me quema como a mí. Ahí le estamos echando más. Una perdición. Sí. Una perdición, Lucía. Pero yo no, yo no. Me controlo. ¿En serio? Tenían una fuente de chocolate ahí. No, no se controla porque... O sea, creo que... ¡Pingüis! ¡Chan, chan, chan, chan! ¡Miren! Somos un centro comercial. ¡Ah! ¿Qué es esta delicia? Bueno, es un aviso en la puerta que llega. Venta de fresas. Venta de fresas. A mil, a mil, a mil, a mil, a mil. ¿Rico? Tú no te puedes comer eso, mi amor. ¿Por qué te mueres? No, me acabo de lado los dedos. Pero ahorita, ahorita. Es que les tengo que mostrar. Les tengo que, les tengo que contar. Les tengo que contar. Esperen. Todo esto está montonado. Acaba de llegar a mi casa, Dani. ¿Se acuerdan de Dani? Ya les va a mostrar. Como les conté, hoy nos van a maquillar, a peinar, a ponernos lindos. Hoy esta mañana fui a comprar un vestido bonito. Ahorita se los muestro. Y... ¡Ay, Puma! Se salió. ¡Puma! ¡Puma! ¡No, Puma! ¡Es loca! ¡Es loca! ¡Es loca! ¡Puma, ven acá! ¡Puma! ¡No! Se fue. Y se llamaba Puma. Bueno, ella entrará. Espero. ¡Dani! ¡Saluda! ¡Hola! Volvimos después. Dani, ¿hace cuánto que no nos veíamos? Como tres años. O sea, online nos veíamos. Nos veíamos online. Hicimos curso de Foxy. Es que, por cierto, quedó increíble. Les voy a poner acá una foto. Y colorido. ¿Y colorido? ¿Qué hicimos colorido? ¿Te acuerdas? Uno como neón con marrón. Ay, yo no me acuerdo de ese. Baby, tenemos un problema. Un gato fugitivo. Oh, Dios mío. Oh, Dios mío. Oh, Dios mío. Oh, Dios mío. Bueno, el caso es que sí hace mucho que no nos veíamos. Y hoy por fin. Ya después de un bebé más. Que son dos en la familia. O sea, teníamos como... Sí, casi de tamaño de nueve. Tenemos mucho cuaderno que adelantar, Dani. Mucho. Tú tienes dos bebés y yo tengo nueve. Bueno, vamos a hacerlo. ¡Ay, me encanta esta parte! ¡Me encanta! ¡Ay, qué emoción, Dani! Te extrañé mucho. ¡Ay, yo también! Claro. Dani me maquilló para mi matrimonio. O sea, ya somos... Los cumpleaños. Sí, ya somos íntimas. En cambio, a ustedes apenas las estamos conociendo. Vamos a lucirnos. Pero yo estoy segura que la van harta. Además, ¿por qué recomendación de Dani? Si algo sale mal, es culpa de Dani. ¡Ay, ya! ¡Muy bien, muy bien! Todo recomendación. ¡Ya! ¡No, no, no! ¡No, no! ¡No, no! Ya tienes que irnos y acabar consigando. Así es. ¿Cómo ves, Ad afterdy? ¿Cuándo me fa en algo? No, no, no? No era donde la decía, no es algo muy mal gospel. Esto se llama una tunda que muelle. me ve en el pelo, son como mini diamantitos chiquititos y tal parecen como si hubiera obvio, son diamantes de verdad y parece como si hubiera nevado, encima vino. Bueno queridos terminamos, ¿están listos para ver esto? Díganme si no me parezco mucho a Cristina Aguilera, yo no me la puedo sacar de la cabeza no, no, hasta ya no, inserte talento aquí ¿Cómo te sientes? Bella, cómoda, así me levanto pues quédate ahí, es una decoración perfecta para el árbol hasta el 24 hasta el 24 Peewees terminamos por hoy, quedaron muy cool, voy a poner un segundo pause porque si no el copyright nos da en la cabeza ahora, ah, resulta que David, no, yo no te había preguntado acá, ¿verdad? yo presenté a todo el mundo menos a David David alias David y fue el dichoso fotógrafo el día de hoy Sí, lo máximo, ¿no? Por fin nos conocemos, casi que no Yo sé, nos conocimos por accidente hace como una semana o menos, ¿no? Una semana, como cuatro días Ah, bueno, ustedes vieron cuando yo fui a visitar a Mafe, resulta que Mafe tiene como vecino a Mario, Mario Ruiz y Mario y tú se la pasan pegado, ¿cierto? Sí Se la pasan juntos, entonces fuimos a visitar a Mario, a la casa de Mario Y ahí le dije Sí, sí, le digo, ¿qué? ¿cangamos fotos? Y yo dije, la tengo ya porque tenía pensado hacer esta sesión y no sabía con quién Lástima que quedé a dos horas de mi casa, pero bueno Ay, no importa Igual, vale la pena y eso que quedaron fotos muy lindas Vayan a mi Instagram y al Instagram de David para que vean las fotos que sacamos Quedaron, vean Y ya terminamos y ahora lo que vamos a hacer es que resulta que entre los muchos talentos que tiene David es bailarín Bailarín Entonces vamos a hacer un TikTok en donde él me enseña un paso de, ¿de qué? ¿de salsa al fin? De salsa De salsa Y yo aprendo Y lo repito Apenas pa' naviar Apenas pa' naviar, literal, sí Entonces vayan al TikTok de él que también se los va a dejar acá para que vayan, lo miren Y se rían con nosotros un lote de mis intentos de bailar como él ¿Qué puedo decir, mi amor? ¿Y tú por qué estás feliz? ¿Tú por qué estás feliz de que te ríes? Como estaba lejitos y comenzó a hacerte así desde lejos, o sea, sentada ya, entonces así, así Para los que no sepan, a Puma le encanta robar la carne, véala Entonces se hizo allá lejitos y comenzó a mandar la mano Y como vio que yo de lejos no la dejaba, se metió debajo y solo salía la mano A ver, a ver si es algo Eres una ladrona Eres una chora Mira, mira, mira Vamos nomás Ahí, ahí va ¡Sas! ¡Sas! Chora, eres una chora Eres una chora Chá de acá Chá de acá Bueno, la manada Sanky se comporta Pingo, y yo les cuento que yo me empillame No me he desmaquillado Pinta de farra Para dormir Con vaquitas Maquillaje peinado de farra Pinta de dormir Maquillaje peinado de farra Y pinta de dormir Para comer garbanzos ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, 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 ay! Pasito ¡Ay! Pasito Bueno, queridos Y hemos concluido nuestro día de hoy Porque ya vamos a dormir Si no se so tarde incluso para dormir Porque si quiero Mañana levantarme el oficio O sea, a las 5 de la mañana Como lo he estado haciendo estos días Debería haberme acostado A dormir a las 9 y media Y ya van a ser las 11 ¡Jajaja! Fallamos Que nos puse a comenzar una película Y estuvo tan buena O sea, estuvo buena Pero al final se la tiré Y eso hace como que toda la película se daña ¿No le sienten como que El 70% de una película es el final? Porque así pasó Pero bueno, el caso es que sí Ya me desmaquillé Ya estoy cómoda Estoy aquí con mi chiquita Pero ellos duermen afuera Estoy esperando que Santi salga del baño Para sacar a los chiquitos Para poder dormir plácidamente Porque si dormimos con ellos No dormimos bien Nos hacen despertarnos muchas veces Durante la noche Y además ellos ocupan mucho campo En la cama Entonces dormimos incómodos Porque nomás Acá está Bella Ahí está Queen Acá está Milo Entonces uno duerme así como en Tetris Para caber Pero bueno, en fin Los amo con todo mi corazón Gracias por acompañarme el día de hoy Espero que ya hayan visto las fotos Y si no las han visto Por favor vayan Y me regalan un like Y un comentario bonito Si vienen del video Comenten este manjito Para que yo sepa que vienen del video Sí, sí, sí Sí, sí Por favor Por favor Por favor Por favor Por favor Los amo Pink Y los amo mucho Y tengo mucho sueño Nos vemos mañana Bye Bye Que mora esas luces, yo lo hubiera hecho más rápido